Tú puedes hallar mierda, pero con sentido, a por ejemplo a Cyberpunk O no a Cyberpunk, porque Cyberpunk no tiene la culpa, CD Projekt, que es el que creó el juego Que decían que iba a ser el juego, el mejor juego de la historia El mundo abierto por antonomasia, que iba a superar a GTA, que iba a superar a tal, que iba a superar a cual ¿Y qué le pasó a Cyberpunk? Que fue un puto fracaso Que la gente lo devolvía Por eso Por eso digo Por eso digo que al final Pase lo que pase, pero oye, mala suerte Y ojalá CD Projekt lo arregle Y podamos disfrutar del Cyberpunk Ojalá, ojalá si, porque es un juego que tiene una pinta que te caga Las cosas como son, señor Claro, claro, claro No, 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 es un juego y está muy roto, no lo disfrutas jugando Ese es el rol La gente puede criticar, pero con... Sí, por supuesto O en el mundo de videojuegos Sí, sí, pero no, es un juego ¿Si? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no, no me han pasado Pero bueno, a mí No sé No sé No sé Tengo una carga de brecha, señor. Oye, que te puede no gustar, eh. Irrespetable, eh. Tengo una carga de brecha. Irrespetable, a uno le gusta lo que da, pero que... Criticar por criticar y no lo veo. Después va, mire. Después va... Cuidado que viene el monstruo para ahí. O no, claro, claro. Pero no, después va el tío. Después va el tío, dice. El fanático de Star Wars. El de Baby Yoda. Dice... Dice... No. Pero es que yo no sé tanto rollo. O sea, ha vendido 10 millones de copias. Que tal. Que dice el tío. Que no son pocas, tal. Pero dice, tanto rollo y son 10 millones de copias. Dice... Y... Y el... Este último que sacaron, coño. El de... Demon's Souls no, coño. El otro. El último que sacaron. Sí. No. Por último. No. El Demon's Souls no. El otro. Lo acaban de sacar hace poco. Eh... No. El Elden Ring. Ha vendido 13 millones. Tío. Obvio. El jodio subnormal. Elden Ring. Se puede jugar en Xbox. Se puede jugar en PlayStation. En multiplataforma. De la sofá solo lo puede jugar. De la sofá partió solo lo puede jugar. En una plataforma. En... En PlayStation. Así que ya me diera tú. Sí. En... Claro. En... En... En dos... En dos generos no pueden vender más que en uno. ¿Dónde? Aquí vale, vale, vale. Vale, voy a abrir. Pero es a lo que voy a decir. Pero es normal. Es que después el problema de esta gente. Es que... Le falta media papa para un kilo. Y... Y dicen cosas que dicen... Que... Que bueno, pero bueno. Los pobres. Han tenido una distanciadora. Y yo ahí no me lo mero. Y yo ahí no me lo mero. No, no, a ver. Yo... 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 Yo lo voy a jugar a jugar, pero... Pero... No... Oco. Tienes. Tienes... 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 ¡Y yo... Tienes... Tienes... No se vea El de la sasso es, hermano, te derrubes todo Como lo tenia detras, tío, para no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, coño! ¡Perdón! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos allá! ¡Estamos en buen proceso! ¡Voy a curarlo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Salvamos la WoW! ¡Salvamos la WoW! ¡Voy a curarlo! 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 como los otros capítulos de rada los cojones hay unos Sahajazos de cojones tomeme una pista Creo que está claro. ¡Vamos! Bueno, no sé. Yo es que no he estado en ninguno todavía, hermano. Yo creo que era la supervivencia más bien, ¿no? Sí, como en el COVID, pero en vez de como para higiénico, comida, ¿no? Por eso, ¿sabes? Buah, esta parte nos costó la otra vez. Vale, defensa, señores, vamos a por ahí. Y yo puse una torreta ahí, vamos a coger todo lo que hay ya, porque... Un poco de acuerdo, ¿no? Por eso yo... Yo no te confío... En mala... Es mala forma. Pero no hay más nada. No, 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 no. No, 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 no. oye no hay mas desto tío para ambos tiene que haber mas desto, mira ahi tiene encarga de bret ya o no señor? ahi hay uno desto mira mira esto de alta tensión, no puedo usar el que es de voz con isa debido a un error de conexión la batada del grupo ese, te sale a ti tambien es bueno no? si y ahora no se del juego no? pues pues esperemos que no tío esperemos que no porque si no cagada eh y de la buena no lo voy a hacer tío no, isa no esta no, estas en el juego o no? dios la trolla hermano si si hermano dios que va que va, y flash zombies aqui o no? dios la torta deo 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 me meto aquí, me meto aquí y empiezo a un sacajazo limpio venga, a tomar por culo, sacajazo limpio espera, me voy a curar, porque no puedo ir, es frito voy a coger si, están rompiendo la puerta, pero es que aquí los únicos que matamos somos nosotros, cojones todo esto es otra puerta vamos, por el otro lado, tenemos que ir para el otro lado tenemos que ir para el otro lado vamos, para que está llegando a ahí vamos no es que íbamos antes aquí si, pero a veces tuve que venir para acá, vamos a andar montones Vamos a ver Nos ha costado en esta un flash Disparen a esta aquí, tío, disparen a esta aquí, joder Que ya me mataron, tío, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Joder Es que hay que disparar la puerta 1 esta aquí, coño Me mataron otra vez, que no puedo, no puedo solo aquí Están en el otro lado, tenemos que ir al otro lado Paloma Realmente X3 Que? T över Fue mido 1 por mi nada84 ... Ahí está el octavo Pero nos salvamos Por eso, por eso no me va a reír Hombre En que sitio? En Marseilla está la 1 Voy a ver como está Nunca los he visto de oferta De lo que carga la partida Ya miren la historia A ver World War Z Vierta A ver Vierta Yo después de esto Año Estamos casi en el final del juego Si, esperaba este capitulo y otro Este capitulo y otro También ten en cuenta que el pibe que está jugando juega desde PC. No sé si se fijaron ustedes, a nosotros nos aparece el símbolo de Sony y a él le aparece la torre. También al pibe que juega somos nosotros tres y otros, pues el otro juega en PC. Ya lo terminamos hoy, colega. La hostia. Madre mía. Esta vez nos ha costado menos, la primera vez nos ha costado más, creo yo. Si, no, la primera vez moríamos un montón de veces. Ahora estamos curtidos en el campo de batalla, es diferente. ¿Tú qué opinas, Juan? Yo opino que esto es el partido. El cuyo bajo, ¿no? Ok, yo os digo que estamos curtidos, tío. Tengo dicho, disparen a la cabeza, no me hacen caso. Yo voy a marchetar, suena de menos aquí. Si, pues vienen por la espalda. Yo no sé ni dónde vienen ya, vienen más, vienen más. Yo, este se lanzó aquí, a lo ya que es loco. Este se lanzó a la Uncharted ahí, Nasa Andrés. ¿A qué se va? ¿Vaya adelante el solo? Pues mira, te cogí un toro, jódete. Para que vaya solo, pibe. Hay que ir en equipo. Por algo se llama cooperativo. Porque hay que cooperar. Esta gente, de nuevo. Fuera. Re-rode. Mira, aquí hay una carga de brecha, tío. Me cago en 10. Vamos a ver. Vamos a ver. Para, para. Para, para. Vamos, señor. Hasta el momento, ¿cuál es la misión que más les ha gustado a ustedes del GAMD Z? ¿Qué pasa? Todas tienen tu... Todas están guay, no sé. Mola, mola. Cuidado con un don de una bomba, señor. Cuidado. Vamos más. Yo espero como la primera, tío. Cuando ves la primera horda, tío. La primera reacción, cuando ves la primera horda, es una locura, tío. Yo, hostia, esta parte, no me acordaba de esto. Yo, aquí, tranquilito, reviento cabeza. Un paracetamor, señora, usted también. Un atrayador. Sube, Javi, sube, sube, que te cubro. Yo te cubro, sube. Te necesitamos aquí. Hostia, por mirada. Come bala, niño. No seas tímido, come bala. Preparad la defensa. Tiene que haber defensas por aquí. A ver, vayan avisando lo que cogen de defensa, señores. Yo voy a coger ya una ametralladora. Vale, ametralladora. Tiene que haber más por aquí. Porque hay para poner, tiene que haber algo más. No, no, no me sale para poner ametralladora aquí. Tiene que haber alambres de espino y todo el rollo ese, tío. A ver, haylo, pero, ¿dónde? A ver, las agujas. Pues nada. Señores, le voy a dar a comenzar batallas. Que Dios salva desde nuestras almas. Que empiece el espectáculo. Mira como empieza a venir su pripa ahí ahora. Que crema, loco. Quimitita. Mira desde el edificio. Mira, 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 qué guapo. Del edificio. Mira, 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 mira. Madre mía. El que está disparando, yo aconsejo que mejor dispare cuando se reúnan más. Porque esto me lo puedo cargar yo por ahora. Porque si no perdemos balas. Yo voy a tirar par de granaditos ahí. Ahora es el momento. Esto es una locura. Esto es una locura. Que va, que va. Yo me acerco más, no me disparen a mí. Aquí hay que decir algo. O somos muy buenos. O algo pasa. Porque no, no duró la horda. Vamos a matar a esos. Vamos. Supervivientes aquí. Llega el depósito de combustible. Vale, pero eso por donde es? Marcamelo ya. Por aquí. Ahora cuando se quita eso. Hola, buenas tardes. ¿Usted quién coño es ahora? ¿Qué te da ahora? No, de orden esto a mí. Estoy salvando al mundo y todavía menos orden. Díselo tú, Juan. Gracias. No te preocupes, Juanillo. Granada de fragmentación. Vamos, vamos, Juanillo. Lo que veo yo, tío, que es muy poca de eso de brecha. Sí, pero a lo mejor sí, sí. Es que eso puede ser que vayamos por algún lado y nos la pasemos, tío. Si no nos cuenta. Es lo lógico. Coloca las cargas explosivas, vale. Vienen zombies, suban ustedes, yo me los cargo, yo los atraigo. Vale, ¿de dónde están? Voy a subir, hay una mano. Oigo a los zombis, pero no se pasa. Llevar. Sale de aquí. Ay, llora. Llegamos dos, llevamos dos. Tres. Aquí hay tres, donde estoy yo, eh. Cuidado que viene el gigante. ¿Dónde está el gigante? Voy a bajar. Ya está, ya. Hola, buenas tardes. ¿Tenían cita con la seguridad social? Sí, pues venga. A tomar para hacer tomar todo el mundo. A Yupizla. Yo, Yupizla me van a mandar a mí. Chayo. Batazo para ti. A lo nigan en The Walking Dead. Batazo, batazo. Pum, pum, pum. Chayo. 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 Oh, me cogieron, me cogieron aquí. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, no, no. Chayo. Espérate, me curo. Que tengo una bomba por colocar. Falta la mía. Yo la coloco. Cúbranme, señores. Que la pongo. Ya, ya. Puesto. Perfecto. Voy a coger munición arriba. Llega al punto de evacuación. Vamos para allá. Arriba. Arriba. A los zombi, eh. No, pero vamos. Vamos a tirar a los horarios, pues. Están cayendo como cuando se los pones a la ley. Le pones a la ley de los cereales, pues igual. Un toro, un toro. Torito bueno. Vamos, vamos. Hay toro bravo. Este se va a meter con el toro, es que este tío es torto, déjalo que venga. Toma, va a ti de regalo. Vamos para allá. No vienen por la espalda, bien. Vale, avisen y abro señores, porque creo que por ahí no hay nada. Vamos a coger. Coge, coge, coge porque no me hace falta. Perfecto, ahora aquí se iba a armar una también. Yo voy a estar a gordo también. Vamos a buscar defensa de todo lo que hay aquí, porque si no... Punición. Vale, vale, vale. Pero yo no quiero eso, yo quiero... Cerca una horda, hay que encontrar... Tráete alta tensión, ¿dónde la ponga? Ahí bien. Esos son los zombies que vienen, colega. Estoy buscando defensas, pero no sé, no veo. Yo tampoco, yo creo que defensas, solo había electricidad, no hay. Ahí, 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 aquí, ahí, aquí, ahí. Una medalladora, mira. Pues, ¿es automática, no? Tenemos tres minutos y medio para mirar todo, eh. Esta zona aquí es buena, pues que aquí está en el centro. Mira, 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 ah, no. Ah, no. Un minuto es una polla. Me voy a la medalladora aquí. De nada, soldado. ¿Para dónde vienen ahora? Mira para ahí, acá enfrente, colega. Se va a armar una. Mira para la derecha. Y aún así estoy matando desde aquí. Cuando se acerca de tiro, no saco esto. Es hora, creo. Cúbrame, cúbrame, que tengo que recargar la munición. Cúbrame, que tengo que recargar la munición. Se transformaron hasta los soldados, eh. Dios, mira todo lo que viene ahí, colega. Que va, voy a recargar porque... El Dani, el Dani este, el Dani este dejó pasar más. Más zombie. Vendremos, señores, vendremos, esto está hecho. Esto está hecho, no es que un minutito. Un toro aquí, un toro aquí. Está muerto. Por aquí otra vez. Dios, mira esto, loco. Dios, me cogió este, tío. Me cago en la puta. No, 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 no. Voy a recargar. Lo voy a curar, que va, tengo que curarme. Ellos, señores. No, ellos no, vienen de enfrente ahora. Míralo ahí. Bueno, bueno, que va. Tiro granada. Yo, 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 yo. Es hasta el momento. Esta es hasta el momento la gorda más... Vamos al barco, corran, corran, corran. Vamos al barco. Vamos al barco, corran. Vamos. Esta es la gorda más difícil hasta el momento, ¿viste? Porque te vienen más, tío. Parece que no, pero... Mira cómo explotamos todo esto, ¿viste? No me acordaba de esto. Bueno, señores, hemos llegado a la parte que tenemos que... A por todo. A por todo. Muy bien. Maldra. Gracias. Gracias. Gio el momento señor. Gio el momento. Bueno, quiero dedicar unas palabras ya que hemos llegado aqui Yo qué nada señor, que hay que seguir cortando, que esa que tenemos que sobrevivir Y si volvemos ha sido un placer Pues nada, un placer cooperar con The Beardman codo con codo ¿Tu quieres decir algo The Beardman? Pues que vamos a morir Entre terribles sufrimientos Encima con el pánico que les debo yo a los putos barcos Nos mató un huevo Cada vez que dice que le tiene pánico arco en los videojuegos lo pone ahí Los Jardes Dead Yo no me acordaba de esto La escena es increíble No me acordaba de todo Aquí se valía una Del mato picado Que te vaya Unos mareos aquí Mira que bonita Mira que bonitas vistas desde aquí El mar, los dos cruceros por ahí para adelante junto al nuestro Ya que todo el mundo Para poner a la piba aquí en el modo Titanic Alguien matar a este también, fuera Está infectado Está infectado Hasta, hasta los soldados son zombies Infectados Vete a la mierda Vamos señor Vamos señor Yo estoy por aquí ya Tranquilito Aquí tienen granadas por si les hacen falta Cuidado, cuidado Cuidado Soldado te vienes con nosotros Porque tu eres un aperitivo portales Bmail Suspulso No, vale Si viene por aquí atrás Vamos señor yo ya estoy otra cosa pero la musiquita del ascensor ascensor subiendo esto que no falta subiendo o bajando hay que darle señor bajando creo es que subí creo que no puedo subir no puedo subir no me mate tampoco ascensor bajando investiga las bodegas de carga mira mira se acaba de ver a los militares yendo por ahí de esta parte si no me acuerdo aquí hay una carga de bretja o bretja de carga lo mismo da que da lo mismo avanzad a la siguiente bodega un lanzacohetes pesado me lo llevo a por ahí vamos a ayudar a los militares vamos a ayudar a los militares señores si quiero matar zombies quien falta yo ya voy a seguir vamos estaba ahí mirando ah mira le le doy balas para vamos pero abrete hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes aquí mata hay mismas salgan las puertas ya las cierro hay uno que grita que se encargue alguien por favor afuera cuidado que hay un bestia un bestia y uno que infesta porque me que alguien cierre la segunda puerta señores lo que yo elimino zombies aquí eh bueno voy hostia este tío que salta aquí ok una balita y fuera eh vienen por todos lados eh yo me encargo aquí de la derecha uno que se encargue de enfrente mía de la izquierda hostia hostia es que no tengo munición tío no tengo munición de la metalladora pero tengo esto un revolver había munición por aquí señores si aquí hermano donde estoy aquí gracias tenemos que llegar a la popa bueno bueno hemos sobrevivido que es lo importante buscamos un camino por la sala de maquina yo voy apuntando vieja porque de aquí se pupa el revolver colega va tu por arriba yo por abajo no viene un toro viene un toro recargo recargo munición cúbrame gracias Aleksdany dale ahí venga este pide se llamará Alexander Daniel uno de tres porque ahí pone Aleksdany ahora si vamos para arriba vamos para allá vamos para allá seguimos seguimos hostia que empiece el espectáculo chayo que no me venga por la espalda tío que no me venga por la espalda chayo pesa yo voy bajando hay uno que grita tío me cago en la puta yo voy a limpiar los zombies que vienen ustedes que uno mate el que grite voy voy me acabe aquí es historia hay otro hay otro fuera eliminado era el pobre pero esos cabrones te vean un susto como están escondidos y y los hinchados estos los toros estos de los cojones tío comen más bala pero no uses el megáfono por el arma del cántaro arma del cántaro no uses el megáfono tu de izquierda y de derecha hermano vale a la cabecita aquí ya ni derecha ni izquierda aquí ya bajada va 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 el revólver hace locuras eh pamba pamba por aquí por la espalda cuidado Es que Ni idea Corre Juan, corre Juan que viene un toro Yo te curo, calme hermano Joder, hay que ayudarlo ¿Y cómo subimos? No tengo ni idea Es que no podemos subir Ya está, ya está, ya se libro Vale, venga, puta madre Pero tienen más zombies por aquí atrás Baja Juan que yo te curo Vamos que la Letani está solo allí Vamos, vamos, vamos Marillo, ¿dónde estás? Venga, vamos Venga, desde que pueda vengan para acá, señores Si, porque para acá Venga, vamos Estamos aquí ya Tu sigue Juan que si yo veo que vienes por la espalda te cubro Vale Empieza el espectáculo Bueno, señores, estamos en la parte final Y esta es la parte más difícil de todo el juego Creo que yo Hablando del map point A mí nos llamamos un partido Te voy a decir Ponemos la rena un momento Ponemos la verja para que sea más difícil Vale, yo me pido a Rafa Venga, va Que venga el toro por Juan Anda, perro, anda Te reventé la cabeza, hijo de perra Va, señores, busquen defensa No hace falta decirlo Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Que este es uno de los que salta Es historia, ya, ya Es historia, la verdad Preparar la defensa Me voy a curar Que tengo menos vida que el actor secundario Bob en los Simpsons, ¿sabes? Vale, vamos a buscar las mierdas estas Red de alta tensión ¿Dónde puedo poner esto? Vale Ya sé dónde lo voy a poner Aquí Abrir caja, nada Esto no es nada Vale, red de alta tensión Eh, señores Mírenme Mírenme a mí, porfa Un momento Mírenme a mí Estoy aquí ¿Me ves, hermano? Aquí Hola Al otro lado Enfrente Para la izquierda Para el otro lado Si bien ¿Me ves aquí, no? Sí Aquí hay una red de tensión puesta Si encuentras otra Ponla aquí abajo Que la puedes poner No, no, no Mira, aquí Chayo, todavía no hemos empezado batalla Dejennos tranquilos Uno que grita Uno que grita ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está el perro ese? Igual Vamos a buscar defensa ¿Has encontrado algo, Juanillo? Nada Estoy buscando por aquí Pero no Espérate Me voy a tirar al mar A ver si... Buah Buah Estamos más muertos Venga, señores Suerte y el toro Vale, tengan en cuenta Que hay barriles de estos De que explotan Si les disparas, eh Que nos pueden venir de cojones Vale, yo voy contigo, Javi Que tengo la red colocada ahí Yo disparo la red donde puse La alta tensión Vale, encima me ayuda Ostia, mirá todo lo que viene por aquí De los soldados estos disparan Y no saben ni a donde disparan ¿Viste? Vale, por aquí no vienen más Uno que explota, cuidado Yo lo voy a recargar porque no tomo malas, eh Te cubro, te cubro en tu puesto, te cubro en tu puesto Debería coger a granada y contestarme que siempre son importantes No, que momento canto usted de aquí Voy a recargar, señores Si me dejan, claro Hay uno que grita ahí, tí No 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 Vale, señores Yo creo que la primera Esto está Viene la segunda Ostia Te voy a llegar una mano, Javi Yo estoy tirando granaja aquí, eh Yo lo sé Me cogió Me cogió Me cogió Me cogió la espalda, eh Hemos controlado, señores Hemos controlado Voy a recargar Yo también Aquí te voy a recargar Aquí te voy a recargar dos por tres Mira donde estaban las defensas, tío ¿Dónde? Aquí abajo, tío Mira esto Mira para enfrente tuya, hermano Que están las puertas abiertas Para el otro lado Allá, allá Su puta madre Sigue viniendo, tío Joder Vale, pero cojo una ametalladora ¿Dónde la puedo poner? Sí, sí Cojela ahí y ponla ahí Y hay otra que es automática, eh Que la voy a coger también Señores, si tienen granada, pegan, eh Necesito que me cubran en este lado derecho Para coger la ametalladora automática La torreta ¿Dónde la puedo poner, tío? Está cerca del helicóptero, señores La pon aquí mismo No, está ayudando Disparen al frente, señores Bien, 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 bien Estamos haciendo de cojones Necesito balas I need guns No, no, no Hostia, me cogieron aquí, tío Ya, yo tengo una suerte, tío Va para arriba A mí me cogió linkeado este ahora aquí Voy Intenta liberar un pesco aquí Dios, cabrales En esta última Si vinieron ya Un flash de los cabrones Dios, mira para enfrente ahí Para el lado que tú disparas Todos los que están subiendo Todos los que están subiendo Chayo, que no seas pesado Estoy curando Vale, estos están eliminados, señores Necesito munición Cúbranme Señores, creo que lo hicimos Creo que lo hicimos Creer bien Cúbranme Tio, ya la primera, tío Qué bien La verdad que ocurramos de puta madre Esta noche podemos dormir tranquilito enhorabuena señores que no es trabajo vamos a bailar hemos podido con las hordas para eso hacemos unos fenómenos si llegamos hasta el 4 no te cuento esta parte es la más guapa el barco está de loco ya no queda más juan no habrá 3 no ya está pues mi gente ha sido un verdadero placer traer esta historia del canal junto con Icy y con Juanillo señores ha sido un verdadero placer te lo digo te trae este guerra mundial ser del canal que desde hace tiempo lo queríamos traer así que nada espero que hayan disfrutado mucho con nosotros tanto como nosotros aquí en este juego que la verdad que es súper súper entretenido y si tienen alguna vez la oportunidad de jugarlo pues adelante porque se lo van a pasar súper súper bien muchas gracias dale Juanillo por lo mismo que muchas gracias por vernos espero que se haya divertido y espero estar por aquí para otra historia por supuesto Juanillo eso está más que pues nada gente como siempre un placer verme pues en esta ocasión estar con Javi y como no con nuestro hermano Juan con The Berman desde que estén a buen precio los DLC pues ya hablaremos los tres va a pillarlos y poder traerlos al canal más adelante lógicamente y nada que ha sido un placer traerles esta gran historia al canal que espero que la hayan disfrutado que se hayan leído con nosotros cualquier cosa en la caja de comentarios y nada nos vemos pronto Family Villains Chao Bye Adiós